El compromiso es una forma de ser y estar en el mundo. Te invita a salir de ti mismo para encontrarte con los demás. Cambiar te da miedo. No sabes si serás capaz de hacer algo distinto, pero no puedes quedarte ahí mirando. Hay algo dentro de ti que te empuja, que te dice que las cosas pueden mejorar. Tú puedes hacer lo posible. Para comprender mejor y aceptar a los demás, debes aprender a mirar. Escuchar. Estar a su lado. Dejarte tocar por su vida. Conmoverte. Ante el dolor y la injusticia que sufren tantas personas a tu alrededor, tu compromiso te invita a vivir con generosidad. A dar lo mejor de ti. A hacer posible un mundo mejor. Porque nadie debería estar obligado a dejar su casa. Nadie debería estar excluido de ningún derecho humano. Si buscamos un mundo mejor, debemos promover un modelo económico más justo para todos y más respetuoso con los recursos naturales. El cambio empieza dentro de ti, aquí y ahora, con pequeñas acciones y pequeños gestos. Tu compromiso se hace fuerte cuando lo compartes con otros, en comunidad. Tu compromiso mejora el mundo.